¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a este segundo episodio de Narrativas con los grandes Federico Bonasso, Ricardo Valderas. Esta semana en donde vaya situación que se dio en diversos puntos, con diversas aristas de la política nacional, pero particularmente con el cierre de las precampañas. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, y Jorge Álvarez Maynes, quienes suspiran por la silla del águila, y quienes lo hicieron, cada uno de ellos, en el corazón de su movimiento. Sheinbaum, en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, Xochitl, en Acámbaro, Guanajuato, y por supuesto, Álvarez Maynes, en Monterrey, Nuevo León. Pero, ¿qué entendemos por estos discursos? ¿Qué rescatamos de estos eventos? ¿Qué nos dice cada una de las actitudes de estas protagonistas y el protagonista? Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, muy contento de estar contigo con el auditorio de narrativas, de iniciar este nuevo proyecto, de compartirlo con Fede, y verdaderamente entretenido con la tarea que nos dimos esta semana de escuchar tantas burradas de tanta gente, los partidos políticos perpetúan esta mala práctica de vivir en la falta de crítica, perpetúan el discurso triunfalista, perpetúan el discurso centralista, a pesar de que algunos de los candidatos y candidatas se van al interior de la república a ejercer este acto de, pues, de democracia, por decirle de alguna manera. Sus discursos son principalmente endémicos, es decir, Movimiento Ciudadano, por una parte, se concentra únicamente en los espacios donde tiene una mayoría representativa, Xochitl Galvez le habla directamente al electorado que está enojado con López Obrador en una evidente carencia de simpatizantes, y Claudia Sheinbaum, bueno, le dirige lo que era, pues, también evidente, su discurso al pasado, a lo que se construyó durante el periodo obradorista, en un espacio donde también vimos que hizo falta la crítica, en donde todo el mundo se sobaba, se aplaudía, particularmente me parece muy interesante lo ocurrido en Nuevo León con Jorge Álvarez, quien asegura que es capaz de darle vuelta a las encuestas en tres meses, bueno, sería un acto casi religioso, por decirlo menos, no sé qué opinan ustedes. Federico Bonazo ya tiró la primera piedra, el señor Valderas, ¿cómo entras tú, querido? Primero los saludo con mucho gusto y el cariño de siempre a tu auditorio, Jesús, que estamos aprovechando y compartiendo en esta segunda edición de Narrativas, me encanta el título que hemos encontrado para esta mesa, que sintetiza una preocupación que yo tengo central y que este tema que hemos escogido para este episodio nutre muchísimo, es decir, el combate de las narrativas. Mucha gente a la que yo respeto, por su manera de analizar la realidad, por sus ideas, ha entendido y yo coincido que mucho antes que la batalla de las urnas está la batalla de las narrativas. Hemos hablado, Jesús, en otras ocasiones de cuántos políticos inteligentes, por poner el caso Pablo Iglesias, por poner el caso de Rafael Correa, han incluso movido el escenario de su pelea política al de la comunicación. Han abandonado el parlamento o sus intenciones de reconvistar el poder ejecutivo. Recordemos que Pablo Iglesias fue vicepresidente de la nación española porque son personajes, lo mismo ocurre con Juan Grabois, este candidato a la presidencia en la Argentina que perdió la interna con masa en el peronismo, son personas que se están dedicando directamente a la comunicación. Es decir, en la cancha de las narrativas se dirime, siempre ha sido así en la historia, pero creo que en este mundo de proliferación de las ideas a través de la velocidad de las redes sociales, de internet, esta dimensión de la comunicación ha cobrado aún mucha más importancia. Y ahí se dirime lo que después se decide en las urnas. Es decir, el hecho de depositar la boleta en las urnas no es más que la conclusión de un razonamiento que ha hecho el elector, la electora, después de haber estudiado en la cancha de las narrativas cuál es la opción que más la representa, o el mal menor, o incluso si tacha la boleta o la entrega en blanco se revela porque ninguna de esas narrativas empugna la convención. Y lo que vemos es que a la política tradicional le cuesta cada vez más consolidar un discurso que sea verosímil para un electorado, sobre todo joven. Yo lo escucho hablar a Ricardo ahora, que es un hombre que posee la ventaja de la juventud en este momento. Seguramente yo soy el ruco de esta mesa, lo digo con orgullo porque además la vejez se lleva más en el espíritu y en el corazón que me declaro un joven eterno, un adolescente. Pero me parece que a los jóvenes particularmente, porque a mí yo sí confieso, a diferencia de lo que dijo Ricardo, que hubo momentos en el speech de Claudia que me emocionaron. Voy a intentar después, quizás en otra intervención, sustentar por qué me emocionaron un poco. Porque yo soy insentimental, seguro, pero porque apela a ciertos valores y a ciertas emociones identitarias de una izquierda a la que uno le depositó muchísima esperanza en otros tiempos. Pero creo que muchos jóvenes hoy no se tragan un speech donde es muy difícil brincar el cliché, brincar el lugar común. Creo que Claudia lo consigue en mucha más medida que es óxito. Es decir, veo pocos golpes bajos en el espíritu de Claudia, pero por cierto, por supuesto, veo ausencias de temas que a uno le hubiera gustado escuchar y que no tienen que ver solamente con que esta etapa de precampañas impide hacer propuestas concretas. Entonces, en esta cancha de las narrativas, para alguien como yo, al que le interesa mucho esa dimensión de la discusión política, donde se dirimen decisiones que después terminan en presidentes, en políticas públicas, en gestiones, es una discusión fascinante. Y para cerrar acá la primera intervención, lo que digo es, hemos estado viendo una pugna por el diccionario. Hay una oposición, que es claramente de derecha, que quiere tomar por asalto el diccionario y arrebatarle las palabras libertad, las palabras justicia y la palabra democracia a una parte de la población, a una, a un sector político que históricamente ha peleado por ellas, incluso dando la vida. Ese asalto prepotente, arbitrario, que mucha gente, sin embargo, compra, me parece a mí un tema interesantísimo de desmenuzar. Y creo que Claudia Sheinbaum, su equipo y la gente que le ayudó a hacer el speech, entendieron eso, al menos lo suficientemente bien, como para que Claudia pudiera rebatir ese intento de arrebato de palabras esenciales, identitarias a la izquierda. Ricardo, este punto efectivamente lo hemos visto ya en otros frentes, incluso a nivel internacional, en donde la derecha secuestra palabras como la libertad, como la equidad, como la igualdad y demás. El domingo pasado, Xochitl Galvez cierra en la Ciudad de México su precampaña. Da un discurso, ¿no? Más allá del tema de los pronters o no pronters, un discurso que algunos salieron a los medios a decir que había sido maravilloso, que había sido espectacular, que había sido apoteósico, en pocas palabras, que nos mostraban a Xochitl como la que habíamos visto antes. Yo nunca la he visto, pero ellos la vieron. Y después, en el discurso de Guanajuato, me llama la atención que no está ni el PRI ni el PRD, que está solamente el señor Marco Cortés y que aparece un crucifijo en ese evento, y con la propia Xochitl Galvez. ¿Qué comparación podemos hacer en torno a este discurso de Galvez? ¿Qué tan grande, qué tan pequeño, qué tan mediocre es? Y lo mismo pasaría con el de Claudia Sheinbaum en un momento dado, cuando aparece de repente lo más relevante en la discusión de ciertas mesas fue, reapareció Ebrard. Entonces, continuidad o continuismo con Claudia, o cómo valoras lo de Xochitl. Bueno, primero me gustaría responderle a Fede, diría George Bernard, que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y bueno, partiendo justo de la idea de que eventualmente mi generación, que efectivamente, como lo comentó Bonasso, ya no empatizamos tan de manera sencilla con una postura política que se mira a grandes rasgos, polifacética, con falta de identidad. Hay que abonarle justo lo que ocurre durante los discursos, tanto como el de Xochitl, como el de Claudia Sheinbaum, y aquí yo también voy a hacer como las pinzitas, ¿no? No es que crean que todo es despreciable en ninguno de los tres discursos. Me parece, en definitiva, que por fin quien esté haciendo los discursos en el obradorismo acaba de desquitar su sueldo con el de Claudia Sheinbaum. Es verdaderamente distinto, es propositivo. Sin embargo, no puedes hablar de las víctimas del 68 con Harfush atrás. Disculpen, pero esto es una falta de respeto para las víctimas del 68. Desde donde yo lo veo, quizá mi postura es un poco más radical que la de muchas personas. Sin embargo, creo que sus antecedentes como un súper policía ha construido desde un margen del Estado, es decir, quien se ha acreditado no a través, como algunas personas lo hicieron en las defensas comunitarias, no a través de la lucha social o el acompañamiento de los movimientos sociales, sino de la estructura del Estado. Es decir, esta estructura que mandó a desaparecer estudiantes, bueno, me parece verdaderamente falto de autocrítica mencionar siquiera el hecho, teniendo un personaje de esta calaña en su discurso. Ahora, lo que ocurre con Xochitl Galvez era lo inminente y lo claro que es la falta de apoyo de la estructura del acrónimo al que representa, ya no hay que ponerle nombre porque mañana no lo cambian, y se vuelve complejo cuando por un lado tienes un cierre en domingo, pero un post cierre en lunes, en un mensaje que parece más, que va a reivindicar la aparición de Marco Cortés en una estructura donde incluso los comentaristas y las comentaristas quienes replicaban el discurso de Xochitl asegurando que hacía un simil a lo ocurrido con los discursos de John F. Kennedy, bueno, no sé cuál discurso de John F. Kennedy en particular, y me encantaría que fueran precisos con esa aseveración porque la verdad es que yo no creo que John F. Kennedy conociera a Andrés Manuel, y el 90% del discurso de Xochitl Galvez se lo dedicaba a Andrés Manuel. Imaginen ustedes que es el día más importante en su historia laboral, y terminan leyendo poesía al presidente en turno, que es tu presidente opositor, asegurando que tu política se parece a la de él, pero mejor, sin poder dar promesas de campaña por los tiempos electorales, pero lo único que queda claro es que Xochitl sí necesita el teleprompter, y dos, sus acompañantes y sus constructores de discurso son bastante mediocres, al grado de que la exponen en estas circunstancias, lo dijimos claramente previo a este programa, tenemos el caso de Mariana Rodríguez en Nuevo León, quien se limitó a hablarle a su audiencia, a hablar con sus con sus internautas, sin tirar a nadie, sin agredir a nadie, sin comprometerse a nada, también eso es importante, pero con un discurso claro, lúcido, mucho mejor que el de sus compañeros, por más triste que suene esto, en cambio tienes una Xochitl que sin el fenómeno del obradorismo no existe, entonces este es el reflejo, el fenómeno Claudia ahora mismo está demostrando músculo, lo que ocurre en el monumento de la revolución, a mí me vuela el cerebro cómo hicieron para que tanta gente escuchara el sistema de sonido, la articulación del discurso, el acompañamiento que tuvo, aún incluyendo a ciertas personas inefables en estos espacios, bueno, muestran justo lo contrario, no tiene que haber dos presentaciones, tiene que haber una bien hecha. Federico. Sí, me tomaste por sorpresa, estaba muy concentrado en el gran speech de Ricardo, tiene un factor que tú no has dotado. Lo debías de contratar a Movimiento Ciudadano, bueno. Como conductor del programa, es que si en cada episodio Ricardo va a salir con un peinado o un color diferente en el cabello. No es un detalle menor. A ver, Poncho Gutiérrez hizo, no sé si lo vieron, hizo un videíto muy corto, muy bueno, donde sustituye el speech de Kennedy, dice, I'm thirsty of hungry. Muy gracioso, ¿no? Tengo sed de hambre, dicho en inglés, así, y me morí de la risa. Es verdad. El speech de Xochitl, tú lo comentabas en la introducción del programa, Jesús, qué curioso, porque cuando uno ve la hora de opinar, por ejemplo, donde ahí padecen ciertas compañías, gente como Pérez Ricard, como Violeta Vásquez, que intentan sostener, ya no una defensa de la 4T, una ecuanimidad en la reflexión, porque yo vi, por ejemplo, donde sale Aguilar Camín con Jorge Castañeda, dice, la resurrección de Xochitl. Sí. Y yo digo, a ver, ¿qué resurrección? Bueno, Guadalupe, a esa ya le devolvió la fe, ya vuelvo a creer en ti. Entonces, son intentos permanentes de reposicionar un candidato, una candidata, perdón, que no termina de levantar. Y sin embargo, bueno, hay una burbuja que se la cree. Lo que decimos siempre, no creo que vaya a modificarse el 30% de antiobradorismo que va a tener, que tiene ya garantizado Xochitl. Ahora, es interesante como hacer un pronóstico si queda en segundo o en tercer lugar Xochitl. Yo creo que los números van a ser un poquito diferentes de lo que estamos anticipando ahora. Yo creo que el antiobradorismo va a sacar un cuarenta y pico y Tavio Sheinbaum va a sacar un cincuenta y pico. Hay una diferencia ahí de diez puntos, quizás menos de la que se están planteando durante las encuestas, pero lo interesante es cómo va a sumar la oposición entre Movimiento Ciudadano y Xochitl, ¿no? Que podríamos hacer una apuesta, porque me encanta hacer apuestas con botellas de vino tinto para circunstancias políticas. He perdido como dos, por ejemplo, con unos amigos. Yo voy invicto este, el año pasado y este, yo aposté que Marcelo Ebrard se iba, se iba de morena. Estuvimos cerca de ganar una buena botella de vino con mi amigo y nuestras esposas ganaron, quizás porque son politólogas y tienen mejor... Sí, esta resurrección ficticia de Xochitl, que hay que ver a dónde va, a mí me molestó, y lo comparto con el auditorio, molesta mucho, me mortifica y me parece desleal con la democracia, también lo hemos hablado muchas veces, Jesús, el uso de la desproporción, de la tergiversación, finalmente de la campaña del miedo. Es decir, cuando Xochitl le atribuye al gobierno que está por terminar este año un millón de muertes, a ver, como si fuera un genocidio, es decir, si el gobierno es culpable, el gobierno de López Obrador es culpable de un millón de muertes, lo tienen que aceptar en la Corte Penal Internacional, que es lo que quieren algunos, ojo, eh. No estoy exagerando. Como maniobra política y de propaganda electorera también, porque no tiene ni pies ni cabezas una denuncia de echarle la culpa al presidente de todos los muertos por COVID, todos. Porque no dicen, bueno, hay un porcentaje que se podría atribuir a que no promovió a tiempo el uso del cubrebocas, lo cual desafía las teorías científicas, en fin. Pero suponte que eso fuera discutible, pero ¿por qué le vas a atribuir todos? ¿Y por qué vas a atribuir que el exceso de muertes es de ochocientos mil? Empezaron diciendo que era quinientos mil, ahora manejan seiscientos, después de fuerzas, y ahora son ochocientos. Entonces suman desaparecidos, muertos, COVID, influenza, y todo es imputable. Este gobierno muertos por cáncer, hablan de treinta mil y muertos. Entonces, a ver, son cifras disparatadas, difamatorias, no comprobadas. Y que lo que provoca esa desproporción en un electorado que apela a la sensatez, es decir, no, están locos. Están locos. Yo hablo de esta frase, cuando intentamos ver qué impacto tienen los dos speeches, los dos discursos que hemos visto, estamos hablando de ese diez por ciento, quince de indecisos. A ellos están apelando, porque el duro obradorismo no se va a mover de un cuarenta por ciento, y el antiobradorismo no se va a mover de un treinta. El resto es el que interesa, cómo se va a mover. Entonces hay mucha gente que está, en este momento, claro, se traga esto, esta estrategia gebeliana, de repetir una mentira de los muertos, imputárselos a este gobierno de manera indolente, brutal, difamatoria, alejando, como siempre digo, de una verdadera y necesaria y útil crítica a lo que sí se le debe imputar este gobierno. Lo mismo con el tema de la inseguridad. Entonces, ese discurso oscuro, de odio, falso, no porque lo leyera el teleprompter, a mí no me importa, también el tabio de Sheinbaum leyó, lo sube, no fue, fue en un papel, no fue un teleprompter, no importa. Pero lo que sí es la falta absoluta, como sí vimos en Claudia, la capacidad de improvisar en dos o tres momentos del speech, salirse del papel y hablar a la gente, absoluta incapacidad de Xochitl de improvisar, de soltar una idea personal, de tirar un concepto que la identifique. Y esto, la oscuridad. Por el otro lado, muy bien lo destacaba Ricardo, se merece un aplauso el que contribuyó a ese discurso, que yo entuyo que ahí está la mano de Pedro Miguero, de Taibo II, porque las, somos los hijos de Hidalgo, Leona, Vicario, Juárez, y ellos son los hijos de Iturbí, de Porfirio Díez, es muy bueno, es muy bueno porque habla de lo que significa históricamente una opción o otra, con chapulines o no, porque ese es un tema que, al que deberíamos dedicarle, acaso una mesa, una pequeña reflexión esta vez. Es decir, y qué curioso, ya no hablan de izquierda, hablando del idioma y las narrativas, ahora es el humanismo mexicano, es el concepto que ha venido a suplantar a una vieja palabra izquierda que evidentemente te resulta desgastada a los que están detrás del speech de Claudia. A mí me emocionó por momentos, ahora que Ricardo menciona los 68 con García Harfuch atrás, tiene toda la razón, ya me desemociona lo que me había emocionado, pero yo conozco a Claudia, yo milité en el CEU, yo estaba en la Facultad de Ciencias con ella cuando se levantó los estudiantes a intentar resistir ese primer embate privatizador que vivió la UNAM en el 86-87, conozco su origen, me identifico con ella como científica, y quiero creer que porciones importantes de su discurso están enraizados en conceptos, perdón, en concepciones sinceras de ella, que tanto esto se va a poder llevar a cabo en el universo de la política real, no lo sabemos. En fin, ese es el balance que yo hago entre los dos discursos. Me llama mucho la atención que haya gente que piense que lo de Xochitl es realmente brillante y que está de regreso. No porque sea gente con la que estoy en desacuerdo en lo político y en lo ideológico, sino porque no entiendo de qué evidencia se toman para sostener semejante cosa. A eso voy también. Dentro de este cierre de precampaña, estamos hablando de que faltan ya cinco meses, pero hay que quitarle prácticamente un mes porque entramos a la intracampaña, en donde ya no pueden ellos hacer ningún tipo de llamamiento a votar, ni presentar sus planes, ni mucho menos. ¿Para qué le alcanza el relanzamiento a Xochitl Galvez? Basados precisamente en lo que fue una semana que lo comentábamos, desde esos aspectos gasteriles de Marco Cortés, que él sigue en eso en que hizo bien, ¿no? Y de ahí no lo vas a sacar. Pero, ¿para qué le alcanza el relanzamiento, este, Ricardo a Xochitl Galvez? A ver, yo, en primera instancia, no creo que Xochitl Galvez esté concursando por la presidencia de la república. Está concursando por la permanencia y subsistencia de los partidos políticos que conforman la alianza. Para mí, esto no tiene por qué ser así, no, siempre es más fácil ser historiador que profeta. Entonces, partiendo de esta idea, ojo con lo que estamos hablando porque justo en el programa pasado, Fede hablaba de que él es un gran admirador de la teoría de la conspiración. Bueno, yo siempre he entendido la conducta política como una gran conspiración para muchos aspectos, para el sostenimiento del estatus quo, para la prevalencia del estado de poder, subsecuentemente con todas sus consecuencias. Entonces, lo que estamos viendo ahora, la parte en la que la oposición imputa al gobierno en turno, en la mayoría por crímenes que ellos cometieron, lo cual es total absurdo, y en segunda, sí, por un hecho actual, pero que no depende, pues, a ciencia cierta de una imputabilidad directa al gobierno en turno, mientras que, por otro lado, hay un grupo de comentaristas, ideólogos, intelectuales orgánicos, diría Gramsci, bueno, dotando a la competencia de cualidades místicas, es decir, ya estamos hablando de resurrección, bueno, ¿quién pasa por una resurrección en la historia de la literatura? Jesucristo, es decir, ciertas deidades, le están, están haciendo apología divina a una figura que ni está estructurada, que está dando patadas de abogado, que a ciencia cierta, desde donde yo lo veo, no existiría sin el obradorismo, pero ¿por qué? Porque eventualmente enviarán al Mesías. Hay un escritor que se identificaba como mexicano, Ivan Illich, un gran anarquista, que explicaba el fracaso de las democracias por su influencia ideológica en el estado religioso, y a mí me parece que eso es lo que, a lo que está apostando la derecha, a generar el mito de la resurrección, del mito de lo divino, de algo que puede ocurrir. Pongamos el ejemplo, mi ley no tenía ninguna fórmula mágica, no fue contra los opresores, en los grandes capitales, simplemente era un loco, por el cual, el cual logró cientos de miles de votos para poder llegar a la presidencia. Va a ocurrir lo mismo acá. Normalmente la ultraderecha llega tras el fracaso de las izquierdas, es decir, tras la llegada de una izquierda fracasada, de una izquierda que no conoce la autocrítica autoritaria, poco reflexiva, que va dejando de lado a todos los elementos intelectuales que históricamente la han configurado, figuras como Trotsky, la gran historia de los pintores muralistas mexicanos, narrando la historia de las izquierdas revolucionarias, Juan Rulfo desde la literatura, cuando las izquierdas o los movimientos de izquierda se alejan de su construcción teórico-ideológica, empiezan estos neoliberales progresistas a ocupar espacios de poder que poco a poco van desplazando y ahí es en donde personalmente me genera preocupación el cambio de discurso del nuevo humanismo mexicano, de la izquierda al nuevo humanismo mexicano. Si bien es cierto que México, sobre todo los intelectuales mexicanos, son muy buenos para generar conceptos en términos narrativos, el boom latinoamericano tiene una sede poderosísima en México, sucesivamente, hay varios ejemplos de esto, sin embargo, ¿qué tanto es viable abandonar los principios teórico-ideológicos de una política abiertamente de izquierda, abiertamente a favor del proletariado, de la base trabajadora, de quienes no somos capaces de acumular capital porque dependemos de nuestra capacidad de producción para subsistir, va a trastocar las fibras de la violencia a la gente, a la población, a las personas votantes, particularmente concentradas en México, en el Estado de México y Veracruz. Es decir, el humanismo mexicano o esto que ellos denominan un humanismo mexicano puede ser una tesis a la que se puede apostar sin perder la esencia de la salvaguarda de los derechos más elementales de la población, sin pretender abandonar el discurso ético de la izquierda. Yo lo pongo en tela de juicio, yo no sería tan aventurado, pero insisto, yo soy de pronto bastante radical en mis ideas. Y ustedes, queridos amigos, amigas de la audiencia que están en este momento en nuestro chat, que les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se conecten, que compartan sus opiniones. Díganos qué piensan de esta discusión, díganos qué piensan de este análisis, de esta narrativa, qué piensan del discurso de Xochitl Galvez, qué piensan del discurso de Claudia Sheinbaum, y la próxima semana el señor Bonazo y el señor Valderas les van a estar respondiendo directamente. Ese es el compromiso en toda la extensión de la palabra. Oye, me quedo Federico, a ver, ahorita mencionaba, Ricardo, algo muy cierto, este tema del humanismo, la izquierda, hay gente que dice, Xochitl se está cargando completamente ya a la derecha, Claudia está cargándose a este concepto del humanismo, ¿en dónde anda Movimiento Ciudadano? ¿Cuál será su papel en este escenario? Yo creo que, por lo que he escuchado de Jorge Álvarez Maínez, a quien no le escuché su speech de equivalente al de Xochitl de Claudia de cierre de pre-campaña, la verdad es que no lo vi, pero sí he visto algunas entrevistas de él desde que fue nombrado como candidato de Movimiento Ciudadano, para conocerlo, porque la verdad es que no lo conocía. Lo que veo es un chavo que va a intentar apelar a un sentido de pertenencia entre los jóvenes, va a estar muy ayudado por Mariana Rodríguez y por Samuel García, le van a echar una mano con la base fan que ya ellos han construido a través de la red, sobre todo Mariana, como muy bien destacaba de cargo, es un hombre que me pareció de no muchas luces, tampoco un torpe absoluto, pero esperaba más de un candidato de un espacio político que se autodenomina ciudadano, que se autodenomina alternativa a la política tradicional, pensé que tenían más cuadros, no los tienen, no vemos cuadros, no vemos muchos cuadros en ningún lado, esa es la verdad. Este chico lo que creo que va a hacer, respondiendo a tu pregunta, es apelar al discurso socialdemócrata que le da identidad política a Movimiento Ciudadano, que la verdad es que sería bueno que hubiera una oposición socialdemócrata al proyecto obradorista y que cuestionara ciertos postulados, o mejor dicho, ciertas prácticas que no se condicen demasiado con el ideario de Morena, es decir, Morena tiene muchas contradicciones entre su práctica y su acción política y que hubiera una oposición que desde cierta serenidad conceptual, que es lo que le falta a la derecha que estamos viendo del lado del PRIAN, pudiera cuestionar, desafiar las falencias que muchos vemos en el obradorismo. Creo que va a ir por ahí, lo vi muy respetuoso del presidente, no lo vi en la estrategia ni de la difamación, ni del ataque, ni el rencor, yo creo que apelan a sacarle un pedazo a la 4T, ya veremos cuánto será, a todos los indecisos, pero que a los desilusionados, los que esperaban mucho más de este sexenio y no lo han encontrado, aquellos sectores de la cultura, de la academia, de las ciencias, que se sienten un poco desatendidos, tema también que da para abrir un enorme paréntesis, qué tan narcisos eran, qué tanto había que atender otras áreas, qué tanto se implementaron bien cambios que deben operarse en todas las estructuras del Estado, se hicieron bien, no se hicieron mal, se trató bien a la cultura, a la ciencia, en fin, ese es otro tema aparte, pero si hay allí un conjunto de desilusionados, desilusionadas, que verían, apelando a cierta serenidad, el movimiento ciudadano, una opción social de muerta, y yo creo que por lo que he visto de Jorge Álvarez Maynes, ese va a ser el speech, a mí no me disgusta como ciudadano ver un speech así, quizás porque soy una persona formal, atenta, cordial, que procura hacerlo, salvo cuando pierde mi equipo favorito, u otras, o gana mi ley en la Argentina, ahí sí me salgo de mis casillas, pero en general, soy una persona que va... No digas que le vas a la América, todo está bien. No puedo confesar ciertas cosas, pero están ahí, alguna vez las confesan. Pero esos son temas muy duros, mucho más duros de estos otros que estábamos... Que nos diga con el vino que se gane. La política nacional es una ligereza al lado de la pasión futbolera. Quiero decir, en general yo valoraría como ciudadano que apareciera una opción serena, que haga críticas que resulten verosibles, creíbles, no que le impute a un gobierno la muerte de un millón de personas, comprando la idea gebeliana de Beatriz Pagés y todos estos propagandistas, latinos, en fin. ¿Qué desilusión ve de haber... Cuando digo desilusión, algunos podrán criticarme. ¿Qué mal se ve que un ex consejero presidente del INE, a los meses de salir de cargo tan importante, se vaya a un instrumento de propaganda político? Porque él debe tener sus ambiciones, aunque la ley no le permite ejercer un cargo o candidatura en los próximos dos años, son legítimas y las tiene sus ambiciones políticas o sus apetencias políticas. Pero lo que se ve muy mal es la parcialidad. Ya lo habíamos visto con Ciro Murayama cuando asentía junto a Broso diciendo que López Obrador era un Mussolini México. Ese tipo de delirio conceptual de estamos sufriendo un golpe de Estado, hay una tiranía ajena a la evidencia, hay un presidente que ha acatado las decisiones del Poder Legislativo y del Judicial en contra de sus intereses y sus iniciativas, esa es la evidencia. La otra es el delirio. Que haya una alternativa de crítica no delirante a la 4T me parece muy bien. Y esa sería Movimiento Ciudadano. Hay que ver qué tanto crece como personaje, qué tanto toma seguridad, se encarrila un Jorge Álvarez Maynes que hoy por hoy no da mucha, no abre demasiadas expectativas en cuanto a esto mismo que decíamos, a crecer, a posicionarse, a consolidar un speech, que sea convincente, a apelar a una juventud que hoy también está muy del lado de Morena. Hay que ver, hay que ver, yo creo que los números a modificar, no acabé de lanzar mi apuesta, mi apuesta sería qué creen ustedes, cómo queda el tablero, el podio, ¿no? Al final de la elección, ¿no? La mía es Morena, Movimiento Ciudadano Priá, digo, para ponerle un poco. Es decir, vamos a ver qué tanto crece. Yo te la voy a aceptar, pero sinceramente yo sí voy que es Morena, sí creo sinceramente, conforme a lo que yo he visto, que Xochitl queda 15 puntos abajo, esa es mi cifra, 15 puntos abajo, y el tercer lugar se queda Movimiento Ciudadano. Yo no le doy tanta fuerza a Movimiento Ciudadano porque Álvarez Maynes es un candidato de emergencia, y como tal, es un candidato sin fuelle, sin la fortaleza, sin una campaña, lo metieron porque ya no tenían de otra, más que meterlo a él, Mariana era muy joven, Dante no representaba el papel que quieren jugar, entonces no tenían de otro. Y Colosito no quiso intervenir. Alfaro está quemadísimo. Ojo con Colosito en el 30. Valderas de Blas de Río pensando solamente en Alfaro como candidato, entonces yo sí creo que Álvarez Maynes era lo único que les quedaba, y de por sí un personaje también muy cuestionable. Patricia Mercado, ¿por qué no? No quiso ella, ella abiertamente dijo que no estaba interesada en ser candidata presidencial y que prefería hacerse a un lado, entonces se quedaron sin cartas realmente los del partido Fosfo. Oigan, amén de que mi querido Ricardo quiera comentar algo de esto, yo quiero para concluir hacerles la siguiente pregunta a ambos. Es la cuarta elección, como pregunta, en donde estamos en el escenario de votar en contra de Andrés Manuel, o favor de Andrés Manuel, dos mil seis, dos mil doce, dos mil dieciocho, y ahora también, el dos mil veinticuatro. Nico Valderas. No, discrepo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay posturas de de Claudia que que no han ido en sentido de del obradorismo, por ejemplo, López Obrador Corta de Tajo, y y bajo mandato presidencial, los fondos a a todos los estudios a protransgénicos, corta de tajo el financiamiento a al grupo de funcionarios públicos que ejercían presupuesto a través del foro consultivo científico y tecnológico, mientras que Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno, les daba dinero. Es decir, Claudia tenía sus propias decisiones, aún como jefa de gobierno. El problema, yo veo bastante problemática tener esta visión, porque es subrogar y además desentenderse de la individualidad de la persona, no sólo por una perspectiva con enfoque de género, ni siquiera es algo tan complejo, es que todas las personas son distintas. Creo que Claudia Sheinbaum fue muy concreta en su discurso, porque además lo tuvo que haber aprobado, ¿no? Agradece al lobradorismo, sin embargo, tiene sus planteamientos directos, bien estipulados, respecto a cuáles van a ser sus posturas durante el mandato. Respecto a si hay candidatos, no hay candidatos en ningún lado, creo que hay gente interesante en Morena, definitivamente, que podría crecer políticamente en poco tiempo. La derecha que representa el PRIAN es una derecha ya, digamos, muy vista, muy acabada, es estas ruinas que ves, ya no ya no significa, ya no hay sentido de identidad, sin embargo, tenemos un problema institucional en México, y aquí es el, aquí voy a meter yo mi apuesta. En política hablamos de efecto mercurio cuando son elecciones, y esto quiere decir que cuando, como cuando tú tienes el mercurio, cuando estás manipulando el material, se puede separar, y puede tomar distancias largas y no pasa absolutamente nada, pero cuando hay necesidad, cuando las condiciones lo permiten, se vuelve una sola pieza. Esto hace referencia a todos estos agentes que quedan dentro de todos los aparatos de Estado, que pertenecen a cuotas políticas, y Marco Cortés nos dio la prueba de esto que estoy diciendo. Ellos se repartían comisiones estatales de derechos humanos, poder judicial, notarías, rectorías, e insisto, esto es importantísimo porque es un, es un delincuente confeso, y, y todo, y todas las personas quienes participan en este esquema de, en este esquema de cleptocracia, es decir, de repartición del recurso que debería de ser público, y contra esto se enfrentó no sólo el obradorismo, también se enfrentará Claudia Sheinbaum, porque el obradorismo no fue capaz de, de purgar las instituciones, las instituciones llevaban, recuerden, pues, por lo menos los últimos 60 años cooptadas entre el PRI y el PAN, en donde parecía una transición con, con Vicente Fox, en realidad sólo fue una, una transición de, de presión, fue, ¿por qué digo una transición de presión? Porque la gente ya no quería ver al PRI, y entonces había que tener un cambio, pero ese cambio de esas elecciones también fueron robadas, el, el, se cayó, hubo problemas en los registros, en el, en el instituto electoral, es decir, tenemos una historia de errores en las instituciones electorales que favorecieron la ocupación del, del aparato de estado, que evidentemente verá Claudia, y, y este bastión, ese, es un bastión electoral, porque el principal empleador del país, en México, es el estado, yo tuve grabaciones, en, en el estado de Jalisco, que para, para ser empleado de, del, del municipio de Guadalajara, tomabas una especie de capacitación, y en la capacitación te decían que el PRI te había dado tu trabajo, y que tú tenías que responder al PRI. Esto se construye durante cincuenta años, y a ver, púrguenlo. Existe el concepto de derechos laborales, no puedes simplemente llegar y váyanse todos, la gente genera antigüedad, pero también afinidad política, y la afinidad política surge de, de esta, pues, interacción entre lo que está ocurriendo en, en la parte política de las instituciones, y lo que ocurre en la parte ejecutiva de las instituciones, porque ambas coexisten. Es triste, pero es real. Existen los representantes de institutos autónomos que no son autónomos, y tenemos las pruebas, y de verdad me parece que es indispensable que hagamos énfasis en esto. No podemos tener fe ciega a una comisión estatal de derechos humanos que está cooptada por un partido político. No podemos tener fe ciega a ninguna institución, siempre y cuando sostengan este planteamiento de que hay cuotas. Entonces, mientras existan las cuotas, existirá el efecto mercurio, y el efecto mercurio concentra una gran cantidad de votantes. Es por eso que, que ni, ni será el quince, será el diez, de mí se acuerdan. Y, y además, el, el problema de asegurar que Claudia es un títere de López Obrador, o que está tratando de imitar a López Obrador, yo creo que esto es más fácil decirlo con Xochitl, analicemos la narrativa. No hay un solo discurso de Xochitl en el que no hable de López Obrador. De Claudia hay muchos. Claro. Y quedo, Federico, cierro contigo. Sí. Eh, intentando interpretar tu pregunta en el sentido de, coincido con lo que acaba de decir, eh, Ricardo, de que además, eh, Claudia me parece una mujer de impronta personal, yo la conozco y sé que, que la tiene, y no es el títere que acusan de ser. Pero si entendí bien tu pregunta, Jesús, te referías a que inevitablemente hay un porcentaje de López Obrador en la boleta electoral, pero es inevitable que esté por lo negativo y por lo positivo a haber una oposición que va a salir a votar en contra del daño que les ha causado López Obrador y que ven encarnado en Claudia Sheinbaum. Y hay un obradorismo que ve una continuidad de un líder histórico irrepetible en el corto plazo en Claudia Sheinbaum y la va a votar a favor, sin que esto signifique que muchos de esos electores y electoras consideren que Claudia va a tener una impronta personal, que es lo que consideramos muchos. Yo, yo pienso que Claudia va a tener su manera de gobernar, va a copiar o intentar reproducir aquello que le resultó bien al presidente en este sexenio, y ahí yo abro otra apuesta. Hoy estoy de apuestas. Antes de abrir otra apuesta, hago un paréntesis. Le acaban de pagar a Fede. Oye, cierto prestigio, cierto prestigio de analista incipiente que soy, yo también creo contigo que va a ganar un segundo, el segundo lugar va a ser para el PRIAM por el solo hecho de que de mucha gente va a votar con la esperanza de que van a derrotar al obradorismo, entonces se va a volcar el voto. Al PRIAM más allá de las virtudes o defectos de Álvarez Maynes. Pero lo puse así porque si no lo ponía yo así, si nadie arriesgaba, pues no había puesto. Entonces, la otra apuesta que hago es quién va a conducir la mañanera. Primero habría que preguntarse si se va a reproducir la mañanera como tal, en el formato actual, y la conduciría la presidenta. Álvaro, yo le tengo una propuesta a la 4T, de quién debe conducir la mañanera. Pero quizás convenga guardarla para el siguiente episodio de narrativas y preguntarle a la audiencia si le parece bien esta pregunta. Oigan, es un gusto grande para mí compartir con dos cracks del periodismo, con ustedes dos, conversar sobre temas, intentando no caer en los clichés o en análisis que ya están muy escuchados, porque nosotros llegamos al fin de semana a analizar un tema que han estado tantas otras mesas analizando a lo largo de la semana. Es un reto, pero un reto muy agradable, muy placentero, del cual aprendo como ciudadano parlanchín que soy. Oigan, pues yo quiero agradecerles a ambos como siempre y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Quediro, Ricardo. Querido Jesús, querido Fede, un abrazo a ambos y gracias por este espacio. Invitamos a la audiencia a que nos escriban quién debería conducir la mañanera el próximo sexenio. Hasta luego. Fede. Oye, lo voy a dejar por escrito porque me van a robar la idea y luego van a decir que no fue mía, que se les ocurrió a ellos. Empieza con letra G, con la G. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, amigos y amigas de esta comunidad. Gracias. 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 Gracias.